Según el Servicio de Impuestos Nacionales, la Federación Boliviana de Fútbol tiene una deuda por la venta de los derechos de la televisación de las eliminatorias del Mundial Alemania 2006. Víctor Hugo López, asesor jurídico de la Federación Boliviana de Fútbol, lamentó la falta de conocimiento del SIM porque la transición o cesión de los derechos de televisación no se hayan legislado en nuestro sistema tributario. Donde se tipifique claramente y expresamente que eso, los derechos de televisación, también están sujetos al pago de un determinado impuesto. El fallo emitido por el Tribunal de Garantías Constitucionales salió a favor de la Federación Boliviana de Fútbol. En el marco de un amparo constitucional, las medidas cautelares deberían ser levantadas, pero las cuentas continúan congeladas. Esperamos que en las próximas horas se levante la retención de fondos que hay en el sistema financiero, porque esto está generando un tremendo perjuicio para la Federación, para la preparación del seleccionado, inclusive para la propia dosificación de entradas. La Federación Boliviana de Fútbol aguarda que se dicte el nuevo de Autosupremo y no descarta empezar un proceso. No solo ameritarían, te digo, acciones de carácter penal, sino también de carácter constitucional, pero, a diferencia del otro, ya con la imposición de daños y perjuicios por inhabilitar el normal desarrollo de las actividades de la Federación.